Buenas noches, ya estamos acomodándonos aquí en los estudios de Radio Galas Esto es Sitio Alvinegro Radio Perdón, ahora estamos cruzaditos En este día viernes 20 de octubre, por algo Nuestro operador sonidista, amigo de Página de Corazón Alvinegro Arrancó con Octubre de los Redondos Porque estamos en el mes de octubre Desandando este mes con K No la K de los otros, sino la K de los Redondos de Ricota Octubre, el primer tema que comenzaba para abrir esta Sitio Alvinegro Radio de Fetejo Este Sitio Alvinegro Radio de Fetejo Porque los jugadores han viajado Chipoletti clasificó el fin de semana pasado Ganando allí en Viedma por 2 a 1 Un poquito sufrido sobre el final Pero había sido muy holgado si hubiéramos concretado Todas las opciones de goles Así que armamos este festejo aquí en Sitio Alvinegro Radio ¿Con quién? Si no, si hablamos de fiesta, de buena onda De buena música y de celebración Con los rondamones que han aceptado otra vez el convite Ya son parte de nuestro Están unidos a este programa radial Empezamos ya hace bastante tiempo Nos han visitado un par de veces Ellos también con su producto genuino de música Que llevan a todas las fiestas, a todos los escenarios A todos los lugares donde los llaman y los convocan Con la alegría que los caracteriza Estarán aquí con nosotros en estos 90 minutos Dedicados al capataz de la Patagonia Al Club Chipoletti Información, sí, vamos a repasar Lo que dejó en las notas en Viedma La tabla de posiciones, lo que puede venir Los posibles cruces que tendrá el Club Chipoletti En los resultados de final del torneo federal También tendremos un llamado telefónico Con Marcelo de Porras Ex-arquero albinero, recordado Ex-arquero albinero Por allí la tuvo que pelear mucho cuando estaba Yorno Así que estuvo un poquito en el banco Pero también tuvo sus momentos, sus torneos Junto al albinero Y bueno, quedó inmortalizado en aquella gloriosa jornada Que fue derrota albinera 4-2 Frente al River, al River de los campeones mundiales Al River de Fijol, de Pasarela De Gallego, que estaban allí Que vinieron aquí a la visera Que se llenó Y bueno, le tocó estar en el arco ese día En la portería, jugando por los puntos Se jugaba por el título de la AFA Así que ese día fue derrota Y salió en el gráfico de la etapa Chipoletti vs River Un Alonso imparable Que hizo un par de goles Y bueno, de Porras lo sufrió Pero bueno, también quedó inmortalizado Con su casaca amarilla en la etapa de gráfico Estaremos hablando con él Después de las 21 con Marcelo de Porras Que es un integrante legendario Que es muy conocido por los hinchas albineros Pero que no ha tenido intervenciones Notas, fotos Cuando se van por ahí un poquito de la región No está tan lejos, eh La técnica no está tan lejos Pero bueno, quedan aislados De lo que son los micrófonos Los flashes del mundo albinero Así que hoy lo tendremos con nosotros Después de las 21 Mientras tanto, vamos a ir desandando Todo este sitio albinero Con buena música Con Leo Yañez Y con Colo Bogari Dos de los cuatro integrantes Y Mariano y Gaby no asistieron Estarán estudiando Imagino tener sus propios proyectos Y Gaby está ensayando Y Mariano Mariano está trabajando Está trabajando No, trabajando Está trabajando Le mandamos el abrazo Ha venido con nosotros Han estado Y en el gimnasio también Ah, sí, sí Se lo vemos Se lo vemos muy funguroso Buenas noches muchachos Ya que estamos Los presento Leo Yañez El psicólogo Gaby En vivo por la 89.7 Bueno, buenas noches Dani Gracias por la invitación Estamos muy contentos De estar acá otra vez en la radio Acá con el coro Nos preguntábamos ¿Por qué venimos? Porque nos queremos Señores Sí, hay una realidad Y es esa Hay buena onda Y está todo bien Nosotros venimos Venimos tocando seguido Estuvimos haciendo también La fiesta Rondamonera Que está en res Como YouTube En las canales El disco que sacamos hace un poquito ¿Hace cuánto? Un mes, dos meses Un mes, sí Que sacamos un disco Un mes, relax También Y tenemos un montón de cosas Que se vienen Hoy hubo un cambio de fechas Se ubicaron No, no se ubicaron La planeta Como si Estuvimos con pecho alegre Sí, sí Esto es lo que me gusta De Rondamona Que va a mezclar esto Con el fútbol El escudo de los cipos La música La buena onda El momento carabona Y siempre también Con la charla de ustedes Que son muy fanáticos de cipos Por eso ensamblamos también En este sitio El vinero radio La verdad El buen momento de cipos Lo estamos disfrutando todos Que hayamos clasificado Es una Eterna posibilidad De lograr El deseado ascenso Es así Da como miedo Decir ascenso Porque es muy difícil Nosotros lo podemos decir Que no lo digan los jugadores El hincha Lo tiene que decir El hincha tiene que Claro Que se cuide el jugador Que por un respeto Por las declaraciones Por cabalas Que se yo Viste como son las cabalas Nosotros vamos por eso Vamos por eso Siempre por el ascenso Por volver al Nacional B Que es donde Donde tenemos que estar Y defender la categoría Y jugar con el equipo Como cuando éramos chicos Un bajón Viste Porque bueno Porque hay muchos pibes Que no la vieron Y estaría bueno Es verdad Es verdad Y bueno Con lo que pasó ayer Con el que vamos a hablar hoy Marcelo de Porra Esos grandes momentos Del fútbol Que era normal para nosotros Yo lo ponía en la página Cuando charlemos con Marcelo de Porra Que era normal Que venga River, Boca, Estudiantes, San Lorenzo Gimnasia Entre otros Por los puntos Si, obviate Después Huracán Banfield Bueno esa es una segunda camada Que yo la registro Te vas a enojar Pero el cuero se va a enojar Pero eran equipos de barrio Banfield, Tigre, Lanús Eran de la C Y nosotros estábamos a la vez Bien posicionados Con Atlético Tucumán Con Talleres Con Belgrano Que eran equipos fuertes Y venían estos equipos De Buenos Aires De barrios de Buenos Aires Banfield, Lanús Como te lo repito Quilme Eran equipos De tercera categoría Bueno Ahí uno le saca pecho A la vez Hoy en día Ellos han ganado Copas Sudamericanas Juegan Copas Libertadores Nosotros no Y bueno Yo le digo a la gente Cuando se enoja Y dice Son momentos del equipo En algún momento Nosotros estuvimos allá en la A Y qué sé yo Y capaz que Defensa y Justicia no existía Y nosotros jugamos contra Río Hoy en día Defensa y Justicia está ahí Y nosotros estamos bastante abajo Y bueno No todos Hay 28 equipos hoy La mayoría de las veces eran 20 Es como el plantel profesional de Cipo De cualquier Tiene 22 o 24 jugadores ¿Cuánto entra en 11? Y bueno No pueden entrar todos Igualmente está buena la campaña Que están haciendo los pibes El cuerpo técnico me parece Está buenísimo Agarrar una racha ganadora Es difícil Pero los chabones Le están poniendo de visitante Y eso está buenísimo Y ganar de visitante Y no perder sobre todo Y no perder sobre todo Y ahora con eso que acaba de decir Leo Es fundamental Porque se viene un playoff En octavo final Y van a ser casi todos Los partidos de visitante A partido único No nos sirve empate No nos sirve perder No hay penales O sea ¿Qué tenemos que hacer? Lo que acaba de decir Ganar de visitante Algo que ha logrado el Alminegro Y lo que hace crecer un poquito La emoción Y el sueño De poder lograr Está difícil Porque son cuatro cruces Octavo Cuarto Semi Y van a ser todos Nosotros de visitante Gancha de los otros No sé si dejarán Pero bueno Pero hay fe Porque hay un equipo Que está jugando bien Y está Se nota que se está aceitando Que laburó Que se entrenó Y está bien Hay que ser optimistas Entonces Estamos ahí Con el optimismo a fútbol Vemos que el equipo cambió Sí Hace rato No sentíamos Este clima Esta fluorescencia Nos queda un partido más Sí de local Contra Olimpo Que en el cual Podemos demostrarle A los jugadores Las gracias De habernos Hecho volver a la ilusión Y creer de nuevo En el partido Con Olimpo Queda el último partido De la fase regular La última fecha De local Porque no se juega hoy Este fin de semana Por las elecciones Pero la última fecha De las cuatro ruedas De la primera fase Del torneo federal Se cierra con Olimpo Es que tiene también Un condimento de esta Que sea ganar Necesitamos otros dos resultados De otros equipos Y podemos clasificar A la Copa Argentina Que antes se clasificaban todos Hoy en día no Se clasifica un tope de equipos Y bueno Tenemos que ganar a Olimpo Y esperar dos resultados Así que también Tiene otro condimento Fuera de ir a la cancha Fuera de ver a Olimpo Fuera de darle a las gracias Hay que ganar Hay que ganar Para tratar de soñar Y ya serían tres objetivos Que se logró Este cuerpo técnico nuevo Que llegó A mitad del torneo Cruzando el río Lo agarró Salvó la categoría Nos clasificó Y ya nos puede Ojalá Dios quiera Entrar en la Copa Argentina Y después En la B Nacional De la nada Tenemos todo Y como se meteja Con Ronda Juárez Aquí en vivo Y con algún temita Que ya los voy a hacer Dentro de otro equipo Ya están pensando En Navidad El año que viene Nosotros tenemos Torneo por jugar Exacto Exacto Sí, sí Hay que estirarla Hay que estirarla Porque después Se corta Y no hay torneo Igualmente ponele Vos decías Lo del partido Olimpo Para mí Un partido como Olimpo Es un Yo siento el clásico Yo Por ahí Los chabones Se fueron a la A Y quedamos nosotros Relegados Y eso Sacó un poco La chispa Pero Yo me acuerdo ¿De los 98? Sí 5 a 1 Les dimos Para que tengan Estábamos igual Igual Sí, sí Eran grandes partidos Grandes cruces Íbamos allá Se podía ir de visitantes Le llenábamos la cancha Fue un montón Una cancha que te daba miedo Que los tablones se caigan Si tengo esta cancha Se venga Lloviendo Lloviendo Siempre lloviendo Lloviendo Era zarpado Y les ganamos Toda la gente del mismo color Saltando y agitando Abajo de la lluvia Loco Y bueno Nosotros llevamos Mil, mil, doscientas personas Y ellos llevaban Ochocientas Mil Ochocientas O mil O sea Les ganábamos en la cancha Una vez fuimos O dos o tres veces Con los malos manejos De la institución alvinegra En algún momento Con los pibes Porque estábamos de paro Y también Nos iba bien Recuerdo ese partido Del Pato Morones Que no sé si era casi el debut Que hizo dos goles Ganábamos 3 a 1 Nos empatan 3 a 3 Fue doloroso Después otro gol más Con el cuadrone Que era el único grande Que fue Y todo lleno de pibes También empatando Con el Metralope El Pereira Serrano Y todo ese equipo Esa camada de pibes Que nos acompañó Así que se armaban Buenos partidos Con Olimpo Ojalá que no suban más De ellos Y que nosotros Recuperemos Esa nostalgia De ese clásico Del sur argentino Depende en este momento De los jugadores Son ellos Los que tienen la chance De mostrar el alcance Si quieren ganar Hay que ponerlo Nosotros lo sentimos así Ellos se ven un poquito Más a los agrandados Pero la realidad de ellos Es esta Así que la tendremos Estamos aquí con Rondamones Parte de los Rondamones La mitad de Rondamones Que nos acompañan hoy En los estudios de Radio Galas En 89.7 Para este sitio El vinegro De festejo Por la clasificación De Clujo Chipoletti Se ganó en Viedma Se clasificó Y bueno Este fin de semana De elecciones Hizo que los jugadores Volvieran a sus pagos A votación Se quedaron algunos aquí Están entrenando En forma particular El Profe Bravo Les dejó Les dejó Un trabajo De entrenamiento personal A cada uno Que lo estarán llevando a cabo Durante este fin de semana Hasta el día lunes En el cual se volverán A reencontrar Los muchachos Para entrenar Y ya así Pensar en el partido Con Rondamones Y están con nosotros Rondamones Ya estamos llegando Al primer corte comercial Y todavía no nos escuchamos cantar Y bueno ¿Están preparando para uno? Unimos guardados Allí viene Allí viene Allí viene Allí viene El primer Sí, sí Por eso me encantó Que mezcláramos bien Lo del fútbol Los sentimientos de ustedes Y también opinando De lo que fue el torneo Correctísimo Como siempre Rondamones Siempre haciendo lo correcto Y más ahora Que les va a tocar La parte de ustedes Con el primer temita musical La gente se está sumando Allí al sitio Alvinegro Después también Queda grabado Y la gente lo ve más Porque por ahí Que bueno Hubiese avisado No te afectaste Vamos a hacer tres noches En homenaje a Aguito Flores Que partió hace muy poquito Exacto Y nada Es una canción Que venimos haciendo Tuvimos la posibilidad De hacer una sesión Hace poco Y la tenemos en YouTube Para que la puedan disfrutar Compartir Después vamos a repasar Todas las redes Atenta Atenta la gente Ahí cuando vaya a ver el video El baile Al principio Hay que patentarlo Y si lo quieren copiar Vamos Todo a bailar así Vamos a hablar De esos temitas Los temas Si se estudia Se practica Que hace Rondamones Rondamones Aquí Parte de ellos Con sitio Alvinegro Radio Súper Súper Quinteto Las noches han pasado Ya lo mismo En tu sentido Pueden ir tus sentimientos Con la lágrima De una mano No sé si volverás Si muero En nuestra habitación No hay otros casos Solo en la noche La crisis Aparece En tu sitio Pobas De realizar Tus santos Yo sé que Estoy feliz Solo contigo No sé cuánto Decorable Tu alma Yo lo creo Que el mundo Yo me lo merezco Siempre me preguntaste Que le añaba Pero es que Tu boca Me estoy muriendo ¿Y a quién puedo Verte yo? Cuántas veces Te fallé Que un día Te cansaste De que te hicieras Tanto Y te perdonaré Solo viste Sentir Y si pudieras Oírme hoy ¿Y dónde está mi voz Y me das Escúchame Y mandes tus recuerdos A perdónarme Y regreses Solo pienso en ti Solo pienso en ti Ven a mi Solo pienso en ti Ven a mi Que me muero Solo pienso en ti Ven a mi Porque yo sueño a ti Que me muero RON TAMBONES RON TAMBONES Aquí existe Avileiro Y con los aplausos Venía el acero Para mí ¿Verdad? No, no Pero Lo guardamos Venía la acusación del público Yo no podía aplaudir Porque estoy filmando El aplauso venía Muchas gracias Nos falta un aplaudidor Vamos a tener que Contratar un aplaudidor Y eso se contrata Si lo escuchaste el otro día Para yo Si Se contrata Los reidores ¿Te hice sport? Si Los reidores Carrera de 30 años Los muchachos Los aplaudimos Se estudian Se estudian Se estudian ¿Qué quieran? Ya estamos aquí En este segundo bloque De sitio Albinegro Radio Por FMGalas 89.7 Hoy versión de festejo Hoy versión de buena música Menos palabras Y la mejor música De la mano De los rondamones Que nos visitan Aquí en los estudios En vivo Con Colo Bogari Y Leo Yanni Nos faltaron dos Dos patitas Que andaran por ahí Haciendo Los muchachos Que estarán Gaby Y Marianito Que les mandamos Un abrazo grande Un saludo grande Y entendemos Por ahí que tampoco Pueden venir todos los días Pero bueno Por suerte Tenemos dos de ellos Para animar Un poquito Este viernes 20 de octubre En vivo Por la 89.7 22 grandes Agradable 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 Jornada El día de hoy Se nos viene ya El veranito Encima Empiezan los días Más Más largos Las noches Con más sed Diríamos Algunos Se pone lindo Si Así que si Estamos con eso Para festejar Lo que fue El octavo de final La entrada Y hacer un programa Distinto El día de hoy Ya que se vienen Las elecciones El día domingo Así que los jugadores Del plantel Los principales protagonistas No están aquí Algunos no están de viaje Otros estarán descansando Los dejamos tranquilos Y aprovechamos Para hacer un sitio Vienero musical Con los muchachos De Rondamones Que tiene mucho que ver Con el Chipoleti Que todos amamos Y deseamos que les vaya bien Ya hablamos con ellos De lo que fue el presente Del torneo federal Pero ahora vamos a hablar Con ellos un poquito Con Leo Y con Colo Para Que nos cuenten Cómo sigue este Rondamones Cómo viene este fin de año Se vienen algunas fiestas Se vienen algunos recitales más Han hecho sesiones en vivo Recitales Han hecho el video De Chipoleti En la cancha Fue un momento histórico Tocaron En la visera de cemento Parecía el Super Bowl Con un sobre En el entretiempo Algo que no lo habíamos visto Esas son cosas Que pasan en Chipoleti También Muchachos Tocar en medio De un partido Tocar en medio De un partido Es un viaje También usar el club El vestuario En medio de un torneo También Viste como ve Y la verdad que la encaramos Y si po No vamos a decir nada Pero desde que pisamos El vestuario El equipo no paró de ganar Y de cosechar Triunfo Empate Y trae puntos De todos lados El mismo ¿Cómo se sintió en ese día Que tocaron en vivo En el entretiempo? No recuerdo el rival ¿Se recuerda usted el rival? El Camionero Samendi ¿Quién fue el rival? Pero se ganó No era un dato menor Hoy lo ponía allí En la página De un golazo No fue el golazo De michelena por arriba El gol de michelena Exacto Hoy lo ponía en la página Del amigo Nico Juárez Que le hizo Un gran Una gran descripción De su carrera Y lo que han hecho Por cifo Que Nico Siempre está atento A todo esto Y yo le agregué Ahí un comentario Que no fue un dato menor Que tocaron allí Y ganaron Porque viste Que como era futbolista No, no, no Y hablaba Fue un tema En el momento De la decisión De ir a grabar Porque como vos decías Hace un rato Estábamos en un momento En que Cifo estaba para atrás Sí Estábamos ahí Con Niñera A ver quién era El más peor De la año Entonces estábamos Ahí bueno Vamos Viste Por ahí Pisá el vestuario Va Filmar Va Te va mal Chao Te quedás cruzado Para toda la vida ¿O no? Sí Pero dijimos No Vamos al frente Somos el Cifo Le tenemos fe al equipo Vamos Que no va a pasar nada Y nada Filmamos entre dos triunfos Entre semana Y el domingo Después presentamos el video Con un triunfo de Cifo también Y tocamos la cancha Con un triunfo de Cifo también Tocamos la cancha Con un triunfo de Cifo Y eso fue Estuvo buenísimo Hubo un cambio de energía De parte de todo el pueblo Me digo yo Y se vio todo bien Para que encima toque una banda Es porque hay alegría Hay buena energía En lo personal Fue una jornada espectacular Yo viendo las al afuera Fue una jornada espectacular En lo personal fue muy zarpado Porque yo Por primera vez Entré a la cancha Y de donde toqué Mi primer asiento Fue ahí Siendo chico ¿Viste? La tea Era pudiente Y me llevó Me llevó mi tío Por primera vez a la cancha Un día frío Pantaloncito corto Y me veía yo De chico ahí Estaba un lacan Por el valle Seguro Estaba frío Que buena hacer este colito Pero El tema es lo emocional De sentir De sentir la Y bueno Y se venía Estabamos jugando Y se venía De entre tiempo Y tenía que salir todo bien ¿Cuántas veces nos pasan problemas En algún recital? No anda un enchupe No anda el parlante El operador Pasó Tocar en vivo En un estadio Exacto El sonido Tiene 15 minutos El sonido El sonido El show Y también Lo que es la grabación Del audio ¿No? También es todo Producción independiente Nos graba Mariano Pero Ustedes dicen así Independiente Y no es tan así O sea Es así Pero tiene un buen nivel Y están bien preparados Están bien producidos No hay que relacionar La independencia Con el que sea Un reventado No, no Por eso Como le decían a Luca Luca Fron Y Luca Fron decía Reventado yo No, vean Mariano viene grabando Hace un montón de tiempo Banda Ensayamos en la sala Propia él Entonces Tiene un control De su sala Y de poder Tiene todo muy bien armado La libertad De poder grabar En nuestra sala Y que suene de primera La música en sí Tiene un montón de eslabones A trabajar en una banda Para que una banda Proyecte Y saca para adelante Y tenga trabajo Y tenga cosas para hacer ¿Qué hay para hacer Para la Ronda Mona ¿Qué se viene? ¿Qué se viene para la Ronda Mona ¿Qué se viene para la Ronda Mona? Yo te cuento Radio Vamos a cerrar La Tatum Custom Show Por segundo año La Ruta 65 Sí Que se hace en el CCC Ah, la del CCC Bien, bien, bien Eso es Importantísimo Es una convención de Tattoo Es la más grande de la Patagonia Aparte en el lugar ese Que es fenomenal Hermoso Es el mejor lugar de la Patagonia Es verdad Grande Vivo yendo Vivo yendo Porque los eventos Que hacen Gracias a la Municipalidad Que también da espacio Que en algún momento Eran tan negados En algún momento En aquellos años Que nos costó los 90 Se costó un huevo los 90 Los 2000 Se costó un huevo Pero hoy en día Ya han tocado ustedes allí Han tenido una live sesión Muy importante En ese espectacular lugar Sí, hemos tocado varias veces ahí En el CCC Y este evento es muy importante Con un montón de cosas Motos, exhibiciones Tatuajes en vivo El año pasado Que grabamos nuestro video aquí Está el video ahí Que está en las redes De Ronda Mona Que recordamos Exactamente Grabamos Dale Vieja Dale ahí en el CCC Y nada La gente también Que ve eso Y dice Están grabando un peteo Acá, eh Es loco Y tocamos entre medio De la gente La cara de cemento Y avanzar Exactamente Ahí vienen Los bailecitos De Leo No, menos mal Bueno Ahí yo Y yo también Tenemos al bailarín En el cielo También estoy En la producción No en la producción Sino en la conducción Del evento Como conductor Animador ¿Qué les falta Ronda Mona Para hacer? Porque el otro día También estuvieron En un canal De televisión De Noquén De RTN No sé si así Que se llama Buenísimo Sí En 24-7 24-7 Va a un estudio De primera Con gente recopada Y salís En vivo En vivo Filmado Han estado En fiestas de portal Te han estado En televisión Están en radio Haciendo programas en vivo Han hecho videoclip Tiene su canal de YouTube Tiene las redes sociales Todas Tenemos muy buenos números Fiestas nacionales Fiestas del mar Fiestas en todo tipo De pub ¿Qué queda para Ronda Mona ¿Qué objetivos Se han puesto Para decir ¿Qué nos toca? O sea, bueno Vamos un poco más Porque siempre quieren un poco más ¿Qué puede ser ese poco más? El poco más Es a veces Poder entrar en un circuito De Mucho más De otro De otro calibre Pero tenés que tener Un nivel de exposición Nosotros somos acá Conoce un montón de gente Y está re bueno Pero ponele Irte a Bariloche En Bariloche A mí me conocen unos amigos Que tengo allá Tenemos otro caso Que no es tan Bueno, para eso Está bien Están las redes sociales Porque Si eso En Ronda Mona Tenemos otro caso Porque Ronda Mona Nosotros tenemos Al famoso Conlo Bugal ¿Sabés por qué? El muchacho recorrió Dos mil kilómetros Alejado de su ciudad natal No natal De su ciudad De su ciudad natal Sí, sí Natal Nacido y criado Nick Entonces A dos mil kilómetros De su casa Me cruzo con Con este muchacho Que escribió el libro El descenso que no fue Ah, el Jaubilor ¿Sabés dónde me lo cruzo? En el Chaltén Chaltén Dos kilómetros Dos mil kilómetros De acá Pero en la montaña ¿No? Ahí en la calle Ahí en el centro En la montaña Viste Vos sos el colo Bugal Y vos sos Hicha de cifo Te tengo Ahí nos venimos cruzados Así somos los Es así Siempre te cruzaban al vinero En cualquier lado Y te saludás bien Y se identifica Víctor Urruti allí Sí Pasa de ver la camiseta Viene a preso Viene su camiseta Identificado La mejor camiseta de todas La de Flor Vende la camiseta Víctor Urruti allí Corazón al vinero Sitio al vinero Nos unimos Para traerles algo Mucha palabra muchachos Sitio al vinero Menos palabras Y más música Que tenemos para la gente Que ya está enganchada Allí en vivo Discutando este sitio al vinero Vetejando la clasificación Dictus Chicolete a octavo del final Tenemos el libro De Seban Sánchez Y el rondamón Es el libro De Lado Brody También Es la cerveza Que estamos tomando Es de T.T. Mobile T. Mobile 100% Nunca y 100% Rondamón es en vivo Tú que vienes a buscar Pidiéndome el perdón Llegaste por falta de solo Mirad tú de loco Su tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería Lógica oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son tantas las medidas Que yo no puedo creer ¿Qué me quieres tener? ¿Qué tú vas a cambiar? Ya dejas de inventar Historia que ya me la sé Te miras al espejo Y no sabes lo que ves Tú Cumbres de hacer Ladrona de mis sueños De nación Y ya con el dolor Vengo con todos los días Todo que me haría Y ahora mírame Y yo Y tú ya no estás en mi vida No sufro por tus querés Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Hoy necesito verte Contigo quiero estar Sin ti A fuerte Y yo no estoy Apuento subiendo No te hago un ciclo Es el día perfecto Para hacerte la paz Y hoy quiero amanecer en una caña Y hoy quiero amanecer en una caña Y la lluvia caer frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y agariciando en tus manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una caña 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 Y hoy voy a besarte suavemente Y agariciando en tus manos Todo tu cuerpo ardiente Y tú juraste hacer La brona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Y ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya me estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento Lo que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya me estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento Lo que estoy viviendo ahora sin ti Vamos Rondamones, bien, 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 bien Mucha, mucha, pero mucha, mucha pasión en Rondamones En este sitio de Bien Negro Radio Disfrutando de la buena música de los muchachos Que nos ponen pum para arriba en este día, viernes Viernes, viernes, estamos bien, estamos bien Bien, cómo están ustedes para seguir un rato más Y vamos ¿Te vas a cantar uno o no? Ya, bueno Le podemos meter un temita en vivo Podríamos hacer, eh Contando con Rondamones, eh ¿Cuál hacemos? ¿Tenemos para elegir? Ustedes sorprendanme, no sé Podemos salir con algo rápidamente Hermética Te gusta y bueno, es semi fuerte Hermética o Almafuerte, no sé si te gusta Almafuerte Vamos con Hermética Podemos hacer, podemos hacer algo de Almafuerte, eh O Hermética, como quieras A ver, a ver si tú eres su seguridad, me sé yo El único que me sé Me lo aprendí en un asado Es un libro Es un libro Es un libro Déjame que me refresco la boca Con el pedido de TTMovil, eh TTMovil siempre yendo Nunca yendo ya te vamos a pasar el numerito Pero TTMovil seguís en redes sociales Instagram TTMovil te falta algo Y lo tenés, lo llamás a él Que no tengo justo el número a mano Pero ya lo voy a buscar Estos son de Katunga pero tocan G Eso pasa a veces, mirá Voy a contar algo, Dani me siento de confianza como para contar algo Puede ser Todo suyo amigo El micrófono de esta en tu casa Nosotros siendo de acá de Cipolletti Así es criado como dice el coro A veces hay gente que dice No, estos chabones están deformando todo Esto no puede ser Hoy en día cada uno se lo quita Y cuando escucha la palabra cumbia 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 Ahí automáticamente What the fuck Después está todo Después los más quejosos Después están haciendo Pero le falta que Cumbia Punk Sí O sea Es punk Dale un poquito más Vos vas a ir a escuchar Punk rock Entonces También viene de la mano el metal Porque el muchacho suena muy gordo Suena con una Podemos decir la madera Te amo y te extrañas No es vivo Sí, sí Tiene su trayectoria como músico Y por ahí son mitos Y cosas que se han ido Hay que derribarla Y Rondamone derribó mucho de eso Pero de Víctor le he participado Yo soy un exponente De los antiguos De la old school No, no, no Pero yo No han visto Cantando con ustedes Delirando También porque Si vas a un lugar Ponele banda No, no, allá Exacto Andás a disfrutar La vida se tiene que disfrutar Es una sola Y pasar un momento Lo vivimos bien Con los Rondamone Y Rondamone es una banda Que vos la llevas al lugar que sea Y se arma Se arma lindo Se arma con los nenes Se arma con los grandes Se arma Se arma piola Se arma piola Porque hay buena onda Nosotros Hacemos un show Hacemos un show Y lo que están transmitiendo aquí En vivo Exactamente Y se nota Cuando hay soltura Buena onda Y también profesionalismo Siempre Es lo que yo les recalgo Somos profesionales Porque he visto Cuando se viste Como se produce Esto es un permitido Estamos disfrutando aquí De la mano de Tete Movi Muchas gracias Tete Movi Tete Movi siempre Yo pensé que no había soltado la mano Dice que nos está haciendo señas Como que nos vamos al corte Bueno Nos vamos con el tevita De Tu eres de seguridad Dale, dale Yo acompaño con la letra A Leo Dañez Está así buscando O haceme el guiño Y yo arranco Pues lo ve Me cuesta saber Donde empieza Ajeno al tiempo Sé que quisiera seguir Pero mis voces te ahoga Lámpara Que formes la cola Del seguro Por venir Por eso te vi escapando De las olas sin sol De las miradas oscuras Que aprobaron Las torturas De fugados Represores No quieres Alcanzar La paz Por sus viejos Miedos Voy a esperar De vos Seguridad Mata el miedo De guardar el animal Y limpia el cuerpo Pues dentro De él Estás Si buscas libertad Ya no andes por fuera Hombre de mil nombres Dice Nace ya Nace ya ¡Nace ya! ¡Nace ya! Muy bien Rondamones En sitio Ordinero Radio Pausa Víctor Orrutia Y después seguimos con el llamadito Más alguien que guarda el animal Limpia el cuerpo, mueve dentro de él Si buscas libertad, ya no andes por fuera Hombre débil, hombre es Nasechal Y Nasechal ¡Vamos! Aquí seguimos en vivo por el sitio de vinero saliendo Cristian Zuniga, abrazo grande siempre Cristian Zuniga, saludo a la gente, ahí a la familia Zuniga El presente siempre, ex barrio IPP, ahora no sé dónde andará Hoy lo crucé en el 128, vio a Cristian Zuniga, lo saludé, no sé si me alcanzó a ver por la arena Les está poniendo allí, pum 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 Con un clásico para cerrarnos, pasamos unos minutitos Y nos vemos Lo que estés móvil, siempre siendo en un guillento Ronda Bones, muchas gracias muchachos Un saludo con alguien Positiva No puedo explicar qué pasó Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos Cuando estás caprichoso Nos agarramos tan fuerte Que nos lanzamos Cuando rápidamente llegamos al punto Lanzano y el duro Porque así nos perdimos Y todavía Ando buscando la salida A veces la me rindo Que alguien me dé un poco porque soy perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Y sé cómo volar Pero no llevo alas Me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me llama Me encantan tus palabras en mis manos El viento trae de tus ojos esa melodía Que no acaban Poco a poco, paso a paso Nos fuimos alejando Como el agua Se hace hielo Nos congelamos Nos fuimos a parte de comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes y animales Hasta que nos matamos Y todavía Sigo perdido en el sentido de tu cobardía Te lo dije que si no la intentas No sabrías Quizá que un día funcionarías Me encantan tus palabras de mi madurada Que el viento trae de tus ojos esa melodía Que no acaba Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Ya siento que este tiempo se me escapa Me encantan tus palabras de mi madurada Que el viento trae de tu casa esa melodía Que no acaba Amor 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 que nos sigue, que nos apoya, que nos van a ver a los recitales, que nos acompañan en cada movida que hacemos que se hacen presente muchísimas gracias a la gente que nos contrata también, municipios, culturas toda esa gente que nos apoya y nos dice, apostamos al show de los rondamones, muchísimas gracias los amigos que nos acompañan, Víctor por ejemplo, vos que participaste en nuestro videoclip, muchas gracias por eso, muchas gracias sos actor, Daniel, no, me encantó me encantó, me encantó, que quedaron un registro al dinero así, de esa calidad, estoy feliz bueno, estamos muy contentos de que hayas participado también, porque todo sale también de una charla que tuvimos nosotros, así que estuvo buenísimo que estés, que formes parte de nuestro video lo que ustedes, que se proponen, lo están logrando, así que los felicito por eso, y los mayores éxitos para rondamones y para sus vidas particulares porque son gente de bien y se lo merecen y bueno, y seguir con la buena energía para el equipo y para el club y que salga todo bien y que sigamos con esta buena racha y buena vibra que hay de toda la gente y del equipo vamos a hacer lo posible ir a Olimpo vamos a estar contra Olimpo voy a ir a ver así por Olimpo voy a ir a ver ¿cómo lo vamos a ver? a ver, ¿qué es así? ¿qué es aquí? este, bueno Victor, ¿estamos bien? nos vamos despediendo gracias a todas las autoridades de Galas por dejarnos pasar un momentito charlamos con Rod Ramones de Música en Vivo y con Marcelo de Porras recordando ese partido entre River Plate y Chipoletí aquí en la Viceria de Samento gente, nos despedimos voten bien el fin de semana respeten todas las normas se vienen a las elecciones nacionales así que el día domingo concurran a votar esto es democracia y pase lo que pase tenemos que estar todos unidos muchas gracias nos despedimos hasta la semana que viene buenísimo gracias